La aparente fortaleza que experimenta el peso obedece la gran cantidad de dólares que han ingresado al país. Esto genera mayores inversiones y una posible recuperación económica. Así lo aseguró Manuel Rodríguez Villamil, presidente del Colegio Nacional de la Correduría Pública Mexicana. El evento de que haya más inversión extranjera directa en estas modalidades que trae, pues implica de alguna manera que se percibe estabilidad económica en el país y se percibe así para el mediano y para el largo plazo. La estabilidad económica ha sido un proceso lento. La poca fluctuación que en los últimos meses ha tenido el tipo de cambio es uno de los factores que determinan la seguridad financiera de México. Una inflación que está prácticamente estable en este único dígito, por el que se ha mantenido durante mucho tiempo. Incluso las tasas de interés bancarias de alguna manera también son tasas ya más competitivas, lo cual sí me lleva a suponer que estamos en un periodo de estabilidad. A pesar de las grandes inversiones que llegan a México, los ciudadanos siguen sin experimentar una estabilidad. El dinero sigue sin alcanzar y por si fuera poco, los productos de consumo básico están a la alza. Sin embargo, la fortaleza del peso beneficia a la sociedad, aseguró el experto. Y lo que hay que hacer es fomentar la inversión, fomentar el empleo, establecer regulaciones que hagan más atractivo al inversionista invertir. El problema está en que mientras se recupera la economía del país, al rebustecerse el peso, los productos mexicanos se encarecen y esto genera pérdidas al empresario nacional, quien pierde competitividad con las economías de otras naciones. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevini.